El día de hoy, pleba, les presento a mi copa Cachú Rubio. ¿Qué dices, compa, cómo le va? Gracias por abrirme las puertas de su casa. No, no, encantado, viejo. ¿Qué dice la b*** que se quiere a dormir? ¿Verdad? A lo mejor nos pega la patadita que ocupamos para irnos hasta el quequi. Ya está, aquí estamos a la orden. ¿Cómo le va, viejo? ¿Cómo se siente? Bien, bien, gracias a Dios. Aquí andamos terminando un evento de lucha libre. Anoche tocábamos en la música y pues contento, ¿no? Bien contento. Como ahorita le decía, compa, que vean que están haciendo Cachurro en la lucha libre, compa. ¿Qué necesidad que lo estén jugando allá, compa, que Dios guarde un chingazo mal? Hay un putazón acá el de esta semana, el fin de semana, que me pegaron ahí los luchadores. Pero, como le decía con anticipación, yo desde niño practico lucha libre, pero yo no sabía lo que eran canicas, ni yo-yo, ni valeros, ni béisbol, ni fútbol. Pero yo era lucha libre. O sea, yo jugaba cuando estaba niño de lucha libre. A los 10 años empiezo a entrenar y a los 13 años, casi a los 14, ya lucho profesionalmente. Ya después lo de la música se vino después, pero originalmente lo mío era lucha libre. Ah, yo, y fíjese, yo estaba al revés. Al revés. Este vato, la música es lo fuerte. ¿Y le gustó la lucha libre y la garropa, nomás para distraerse? No, la lucha libre es un hobby completamente para mí. Tenemos una empresa que se llama Lucha Libre Culiacán. Hacemos eventos de lucha libre aquí en Culiacán, de AAA. Culiacán, Mazatlán y Mochis. Pero la verdad, se lo digo honestamente, no es negocio para nosotros ahorita la lucha libre, ¿no? Lo hago propiamente para deporte y para hobby, porque ese es... Y aparte me imagino para apoyar también lo que es esto, ¿va? Claro, de ahí van saliendo luchadores nuevos, como la máscara cochina que trae ahí ustedes. Un saludo para mi compa Ronnie, por la máscara que se la rifó. Dice mi compa Cachú que me va a regalar una más perra. Vamos a ver si es cierto. Más chingona está la mía, va a ver. Este perro, agua, quítate, que ahí te voy. No, es un muchacho que viene empujando fuerte, es de los nuevos. Salió ahí con nosotros también de Lucha Libre Culiacán y ahí la lleva. Es una persona que queremos mucho nosotros y lo estimamos y es buen chamaco. No, y le echa ganas al güey. Sí, mucha ganas. Hemos visto, fíjense que yo me quedé con ganas de ir a la Lucha Libre que hubo aquí, el fin de semana pasado. El 21, sí. No me acuerdo qué andaba haciendo yo, pero se pasó el día. Ya miré, el 22 ya había pasado, pero yo iba a ir con... No, pues para la otra vamos a hacer el 4 de agosto o el 5 de agosto vamos a hacer una. Ok. ¿Qué tanto tiempo se organiza? Cada dos o tres meses es nada más que a veces se atraviesan vacaciones de Semana Santa y pues no tiene caso hacer eventos así. Ya nos vamos a días en que también en la oficina de AAA tengan disponibilidad de luchadores. Y nosotros también, el Parque Revolución, que es la casa de la lucha libre aquí en Culiacán, que esté desocupado porque es casa de los caballeros y por la prioridad para los caballeros. Entonces, ni vemos si no hay juego de béisbol. O sea, hay muchos factores que no podemos decir cada dos meses o cada mes. Es cada que se comen los días. Es un aproximado. Y a checar que los juegos sí, porque vale que se atraviese otras cosas y que, ¿me entiendes? Que no vaya tanta raza. Viene el béisbol y no, hombre. No arremanga con todo. Hasta con los podcasts.